Hoy hace mi voz gritando a la ciudad Pues nunca me hablo de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho dolor en ti Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Yo sé que a veces soy difícil de entender Pero tú siempre me comprendes Y cada vez que disfruto de tu presencia Ausencia hace brillar tu ausencia Cuando no estás pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Y por ti hasta matar Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú